Hoy en Negocios estoy con Ricardo Galindo, él es el subsecretario de creación y fortalecimiento empresarial porque con él vamos a hablar de un evento que ha captado la ciudad de Medellín, la primera ciudad hispanoparlante en tener el GEC, ese Global Entrepreneurship Congress, el Congreso Internacional de Emprendimiento, Global de Emprendimiento y con él vamos a hablar un poco sobre lo que significa para una ciudad como Medellín tener un evento de esta talla mundial en este lugar. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos inicialmente esa captación, ¿cómo fue, cuántas ciudades se presentaron o cómo fue el ya traerlo para Medellín? Esto es un proceso que se inició hace dos años en la administración del exalcalde Aníbal Gaviria en compañía del exsecretario Tomás Mejía y liderado este tema por el Buró, un proceso que duró pues yo diría varios meses, lo iniciaron hace dos años y lograron con éxito la captación y yo creo que se logró porque se demostró la institucionalidad fuerte que tiene Medellín para los emprendedores, las políticas públicas que Medellín viene implementando a nivel de desarrollo económico, la calidad de los emprendedores que finalmente es esa materia prima para el emprendimiento porque puedes tener institucionalidad pero si no tienes precisamente esos emprendedores interesados y que hagan que esta institucionalidad se utilice, entonces pues no hay nada, finalmente el emprendedor es el fondo y yo creo que Medellín la historia nuestra demuestra que somos una ciudad emprendedora, una ciudad que a pesar de los problemas y de los retos cada vez ha venido superándose, superándose, reinventándose y eso es lo que es un emprendedor, una persona que es capaz de superar retos y que el reto que le pongan va a estar siempre pensando en cómo lo va a lograr y todo eso influye para que tengamos este maravilloso evento y ya estamos próximos del próximo 15, 16 y 17 de marzo. Ricardo viene del sector privado de ser empresario y cuando llega una subsecretaría como esta pues hay una serie digamos de tareas pero sobre todo esas estrategias que hay que comenzar a implementar para entender qué es lo que necesita la ciudad cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de desarrollo económico. Al respecto ya desde su bienvenida porque llega con un gran congreso, abre digamos su entrada a este cargo público con un gran momento para la ciudad y para el país, incluso para el mundo para hablar de emprendimiento. Sí, nosotros, cuando el alcalde me hace la invitación de hacer parte de su equipo, pues para mí pues en primer lugar es un orgullo, es un orgullo poder servirle a la ciudad, poder todo lo que yo he aprendido en todos estos años en el sector privado, cómo lo podemos aplicar y poder estar en esa otra cara de la moneda, porque una cosa es lo que uno ve como empresario, como emprendedor y otra cosa es cuando ya estás en lo público y direccionando precisamente ese presupuesto que se le asigna a la ciudad para el desarrollo económico y en los temas míos que son creación y fortalecimiento empresarial, pues obviamente es un gran reto y una gran responsabilidad. Entonces es un tema bastante importante que lo quiero hacer de la mejor manera posible y lo estamos logrando y fuimos hasta de buenas porque nos recibe el congreso y el congreso es una gran oportunidad de poder mostrar lo que hacemos hoy en día y para dónde vamos. ¿Cómo hace parte ese congreso, esa gran estrategia? Podríamos decir, es que en definitiva es un espacio de visibilidad, de mostrar esas buenas prácticas del ecosistema, pero ¿cómo se articula dentro de la estrategia de la subsecretaría? Mira, nosotros venimos contextualizándonos un poquito, venimos de una etapa o de un periodo de 10 años en donde los commodities iban a generar ingresos a estas economías emergentes en Latinoamérica para poder lograr un desarrollo económico y social. Parece ser que lo que tanto nos advirtieron, que por favor fuéramos juiciosos con esos dineros, con esos excedentes, con esas ganancias, pues parece ser que la tarea no se hizo completa. Entonces, ahora viene una nueva etapa, porque ya tenemos un contexto en donde la situación económica no está como quisiéramos que esté y aquí el emprendimiento juega un papel aún más importante. ¿Por qué? Porque es una gran herramienta de desarrollo económico, es un motor para el desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos como estrategia en estos momentos seguir toda la estrategia clúster que tiene la ciudad, cómo por medio de esos seis clústers vamos a generar desarrollo económico para la ciudad. Y el reto va a ser entonces cómo vamos a encadenar a esos emprendedores dentro de esa cadena, dentro de esa cadena horizontal, cómo los vamos a juntar a todos para que precisamente eso sea un motor de desarrollo económico con foco y organizado y que podamos ser más competitivos a nivel de sectores. sin obviamente ser excluyentes con las personas que se queden por fuera de ella. Entonces, cuando decimos emprendimiento, herramienta para el desarrollo económico de la ciudad y de la región, lo queremos alinear precisamente con toda la estrategia de desarrollo económico que está impulsada por los clústers que tiene la ciudad. Y se nos viene el Congreso Global de Emprendimiento que tenemos la oportunidad entonces de demostrar la fortaleza institucional que tenemos, que eso viene sucediendo por muchos años en la ciudad y que es un aplauso grandísimo para Medellín poder tener una institucionalidad fuerte y yo diría de las más fuertes de Latinoamérica. La calidad de los emprendedores, ver que tenemos una estrategia completamente marcada y que ha venido funcionando, como dice el alcalde, lo bueno debe continuar, se hacen mejoras pero lo bueno debe continuar. Entonces, se nos da todo para que este Congreso sea un motor más de desarrollo para lo que queremos para la ciudad en términos de desarrollo económico y haciendo el zoom también en emprendimiento. Ricardo, así como las empresas tienen estrategias y se están permanentemente comparando, hablando con el sector, mirando los clústeres, haciendo benchmarking, ¿cómo podríamos decir que un espacio como la Secretaría permanentemente está teniendo ese diálogo, se está comparando, está mirando realmente cuál es ese foco, si va por el camino correcto, ¿cómo es ese trabajo dentro de una Secretaría? Dentro de la Secretaría, la Secretaría tiene que estar abierta a esas ideas que están sucediendo y que nosotros tenemos que implementar y también a contar lo que nosotros hacemos. Entonces, generamos una doble vía en términos de conocimiento, aprendemos de los demás y los demás también aprenden de nosotros. Esto es un diálogo abierto constantemente y completamente participativo. El alcalde lo demostró inclusive con el proceso de plan de desarrollo, primera vez que un alcalde de Medellín tomaba a la ciudadanía como actor principal para la creación del anteproyecto del plan de desarrollo. Eso nunca se había visto. Entonces, en ese mismo orden funcionamos nosotros. Nosotros tenemos que ser completamente participativos, no solamente con la ciudadanía, sino también con la institucionalidad. Y aquí juega un papel muy importante la mesa de Universidad Empresa Estado. Es un papel muy importante porque aquí estamos precisamente incluyendo los diferentes actores que se tienen que articular para poder generar esas herramientas o esas estrategias de desarrollo económico. Cuando hablamos de que es la Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial, rápidamente esos lineamientos, ¿cómo acompaña una subsecretaría como esta el emprendimiento en la ciudad? ¿Qué es lo que hace por la ciudad? Nosotros tenemos tres líneas en este momento y estamos evaluando. Queremos terminar nuestro plan de desarrollo para poder replantear también unas estrategias. Pero hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una unidad estratégica en donde apoyamos todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos una unidad estratégica en donde desarrollamos estrategias de economía social y solidaria que trabaja un proyecto muy de economía asociativa, cómo diferentes personas se unen para llevar a cabo una red empresarial o una unidad productiva, pero por medio de asociatividad. Y una línea de formación para el trabajo que en estos momentos es una apuesta también del alcalde y es cómo vamos a generar empleo, pero empleo decente y que realmente esa demanda laboral se encuentre con esa oferta laboral. Entonces, en emprendimiento estamos mucho. En lo que es ciencia, tecnología e innovación, que trabajamos mucho con Ruta N y con las diferentes instituciones del ecosistema de emprendimiento y en economía social y solidaria, porque es importante, el emprendimiento no puede generar brechas y eso es una de las funciones que nosotros tenemos, es que no generemos brechas de desarrollo económico. Porque si le apostamos solamente al emprendimiento de alto impacto y no incluimos, también digamos esa parte social, entonces podemos llegar a generar brechas y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Pero todos los programas de emprendimiento de la Alcaldía de Medellín salen desde la Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial. Finalmente, se dice que falta mucho para tener la conciencia, digamoslo, desde la misma comunidad como desde las mismas instituciones para tener la inversión necesaria o que requiere el desarrollo económico de la ciudad y de un país. ¿En qué vía? ¿Cómo vamos en ese camino? ¿Cómo va haciendo ese porcentaje de inversión si hablamos del PIB o de la inversión del país como tal? Pues mira, con la Agencia de Cooperación Internacional se hace un trabajo muy importante. Pues la inversión en términos reales en el país ha tenido unas disminuciones, entonces por lo tanto se tiene que convertir en un reto para nosotros. Dentro del Plan de Desarrollo quedó enmarcado precisamente un proyecto y que le apunta directamente a la atracción de inversión, no solamente internacional, sino también nacional. Es fundamental para el desarrollo económico de la ciudad. Y de hecho, el Congreso Global de Emprendimiento le está apuntando a esto también, porque van a venir inversionistas, van a venir ministros, no solamente del país, sino de diferentes países y lo que buscamos con la invitación de ellos es precisamente que atraigamos inversión extranjera. Vamos a tener una mesa con el alcalde en donde le vamos a explicar y con el director de la Agencia Internacional de Cooperación y parte también del gabinete y le vamos a empresarios. Mejor dicho, es como es un tema tan participativo, entonces se le van escapando a uno invitados. Pero el objetivo es mostrarles qué tenemos y por qué es importante para ellos invertir en Medellín. Perfecto, así es que lo voy a invitar para que en un próximo programa hablemos un poco más en detalle de lo que va a ser precisamente ese Congreso Global de Emprendimiento. Así es que, con nosotros estuvo hoy en negocio Ricardo Galindo, subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial. ¡Gracias!